El sacerdote Cecilio Pérez, destacado en la parroquia San José de la Majada, en Huayúa, fue asesinado entre las 10 y 11 de la noche del viernes 17 de mayo. Según información extraoficial, el sacerdote fue atacado en la parte trasera de la parroquia, donde se encuentran los dormitorios. Sí, estamos seguros de que él fue encontrado muerto en su habitación y al parecer tiene disparos en su cuerpo, tres. Este es un asesinato que nos viene a golpear a la diócesis, a nuestros hermanos sacerdotes, a mí como bispo, a la familia del padre y también al país, porque esto es el golpe a la realidad delincuencial y al gime que impera en muchos ambientes, muchos espacios de Salvador. Queremos pedirle sus oraciones por el padre, por la familia, por la diócesis. El cadáver del padre fue descubierto hasta la mañana de este sábado 18 de mayo por personal de la iglesia. Monseñor Constantino Barrera, obispo de la diócesis de Sonsonate, expresó su consternación ante el asesinato del sacerdote. Sí, en este momento quiero expresar mi dolor y nuestra consternación por el asesinato del padre Cecilio Pérez, que no lo hemos podido ver, pero... para mis células y en el cuerpo presente, el padre Cecilio, por supuesto, será velado en nuestra parroquia esta noche. Después será velado con la familia, porque también sus padres se unían en esa cercanía con el sacerdote Cecilio Pérez. Y el lunes a las 8 de la mañana, conduciremos su cuerpo yacente hacia la parroquia Sonsacate para tener la Santa Misa a las 10 de la mañana y darle cristiana sepultura. Y pues esa es la noticia que queremos compartir, muy dolorosa, demasiado fuerte, ¿verdad? para la familia, nuestra diócesis, y esperamos sus oraciones. Con imágenes y reportes de Marco Salguero y Melvin Rivas, este es un informe de la prensagrafica.com.